¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, pues hablando de manipulaciones que no tienen nada que ver pero digo el mismo verbo Seguimos pensando que la actriz Hailey Steinfeld va a ser Kate Bishop en la serie de Ojo de Halcón en Disney Plus Aún no se ha confirmado está sonando pero otra vez el dios Hawkeye le vuelve a dar like a una foto de esta niña ¿Será que simplemente le cae bien? ¿Admira su estilo fotográfico? ¿O otra vez el dios Hawkeye nos está trolleando con que ella es Kate Bishop? El dios Hawkeye cada vez que habla se cumple No sé, igual solo a él le gusta la luz que tiene que tiene esa imagen ¿no? O sea Necesitamos el el tuit que puso de Sony necesitamos a Spider-Man de vuelta Genial No, pero es muy gracioso tenía que como a ver a ver a ver creo que estoy diciendo para que venga a ver vamos a leer unos pocos comentarios A mí el caso es que parece que no va a ser la hija ¿no? No, es Kate Bishop Sí, porque Kate Bishop no va a ser la hija de Hawkeye No, no es otro o sea es otra actriz es otro personaje No, pero como mucha gente decía es una pero no pero Kate Bishop en los cómics nunca fue la hija de Ojo de Halcón No, no me entiende es que mucha gente creyó que me iba a ser Kate Bishop simplemente iba a ser la hija de Hawkeye No, no es el personaje es Kate Bishop o sea en Disney Plus en la serie del UCM vas a tener una compañera y es Kate Bishop no es la hija de Ojo de Halcón ¿vale? Ya está, ¿vale? ¿Yoke Hawkeye la adoptó? No Luis Taddy dice no se ve muy atleta como para ser ese personaje ¿Qué edad tienes Luis Taddy? Porque a ver Kate Bishop ¿Qué pasa? ¿Que no se puede ir? Es que no sé Vamos a jugar a esto Es que a mí esto me encanta Claro es que por favor ¿Creéis que Hailey Steinfeld no la sigo por cierto que raro esa que sí Hailey Steinfeld está en está en mala forma La vez que está baja de forma o sea no sé está débil no sé yo nada yo nada más yo nada más digo que en la saga esta la de ahora no va a salir el nombre las que cantan por ejemplo las chavas las que cantan ¿vale? queda así medio comedia medio ahí estas chiquitas salen la segunda y la tercera bailan y dos rollos y siempre salen en forma ¿sabes? No pero a ver pero este comentario es el típico comentario que siempre surge si se ve que está muy débil o sea pero a ver es que eh Luis Tadi quiero saber tu edad porque para para contestarle de una forma u otra ¿no? porque vamos que que si tienes más de 10 años entenderás que puedes ir al gimnasio y ganar musculatura todo el mundo puede de ser necesario que yo creo que no hace falta porque Kate Bishop el tipo de personaje que es no no es poderosa ¿vale? y pero vamos pero que esta chica pero es que a ver Javi estoy enseñando fotos de ella y está claro que le da le da bastante lo que al gimnasio ¿sabes? pero incluso con esas te contratan y en 3 meses te pones fuerte con un preparador de Marvel o sea y si no y si no mirad a todos los actores Marvel que le coge lo que es un preparador y le hacen hacen 2 meses de rutina y salen hechos unos toros pero incluso que con esas Kate Bishop no es un personaje que necesite musculatura aparte bueno aparte no incitando lo que tú has dicho ¿vale? yo desde el caso de Christian May que hizo una de las películas de Batman ¿vale? hizo la de Batman se fue hizo el maquinista que un poco ahí se nos muere y volvió madre mía por Dios un año por favor F F tío que el 14 de el 14 de junio empezó a trabajar duro con un preparador físico que casualmente bueno el 17 casualmente que le da la gracia porque es su padre que su padre es preparador físico en Hollywood según ella claro claro es que mirad es que a ella se le ve se le ve en muy baja forma tío Julio el padre puede ser perfectamente el doble de John Perman si si no pero mira que brazaco tiene el padre bueno buena señor su hija está en casa si y así seguirá mientras yo me iba así no pero en serio de dónde se saca es que no me ha contestado el nombre este al menos yo no lo he visto ¿no? pero que Kate Bishop tenga no es que no tiene musculatura o sea madre mía vamos a buscar imágenes de Kate Bishop ¿vale? para que la gente mira esta foto que para mí es su mejor versión a ver gente del chat ah bueno es verdad que no lo estáis viendo perdona perdona no 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 esto esto es lo que pasa lo de no saber de cómic ¿vale? mirad bueno Javi para mí esta es la mejor etapa del personaje ¿creéis que? no sé a ver si pudiera ponerla a ver espera 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 a ver si puedo es que si la hago un poquito más pequeña igual no la veis bueno yo creo que sí sí ¿no? bueno vamos a intentarlo así ¿vale? o sea echa un poquito de ah espérate espérate si la hago así un poquito más eh eh de verdad a la actriz le hace falta coger mucho músculo para parecerse a este personaje yo creo que ya se parece en cuanto a musculatura porque Kate Vision no es fuerte o sea Kate Vision es una tipa normal que va al arco y está en forma y ya y ya está yo la veo Javi que ahora mismo sin ir al gimnasio ya está perfecta bueno yo la veo perfecta pero que aparte o sea a mí lo que me hace ya de la serie no es nada de eso no es la serie no es nada bueno yo la veo perfecta para el papel es que le pongo las gafitas típicas y el arco y vamos a que nos vamos ¿sabes? ya va bien esa chiquilla es buena serie está en buena forma pero si es que casi casi es un casting perfecto tío no no que te digo que por mí encantado si yo la veo bien ¿sabes? tal vez la veo un poquito más adulta de lo necesario para el principio ya porque esta chiquilla no es que sea mayor es que es de estas chiquillas que el cuerpo la ha madurado que parece más adulta de lo que es por la edad pero al asunto es que a mí lo que me choca bueno me choca no lo que más me hace interés es ver cómo tratan de la serie el tema para convencer a Hawkeye después de que pasó por lo del chasquido y la pérdida de Natasha y todo hecho para que entrene a alguien ¿no? para que entrene a un personaje ¿sabes? para que pasen esas cosas yo lo que yo lo que yo lo que yo me imagino que ella saldrá como eh imitadora él la investigará ¿vale? y se la encontrará y será la típica cosa de que lo que enseñame yo no sé yo yo lo sigo diciendo y a mí llámanme tonto yo que sé pero es que mientras más miro a ella el cuerpo que tiene y el cuerpo que tiene Kate Bishop es que Javi Javi no sé si pueden mirar la pantalla pero pero para mí creo que ahora mismo está igual que el personaje del cómic pero es que igual o sea es que no se puede es que incluso mirar con a ver no es el mismo tipo de ropa ¿vale? pero o sea no es la misma ropa pero es el mismo tipo de ropa así con con la pierna afuera y tal es que yo creo que ya está preparada físicamente para empezar a lo que rodar mañana bueno lo normal típico ¿no? que se ha apuntado al padre con gente para entrenar por si no las de que las en doble sino la de que se tiene que está moviendo ella y eso prevenir lesiones ¿sabes? pero sí pero es muy gracioso que en junio cuando salió el rumor de que ella va a ser la elegida para este papel públicamente dijo que empezó a entrenar con el con el padre casualmente ¿eh? qué casualidad Julio si a ti te llamas te dicen que eres el ideal para un papel de mal ¿estés contratado o no? hace 80 publicaciones a ver si te llaman yo lo haría sí sí pero vamos pero es que me hace gracia a ver no no es por lo de no es por Luis Tadi ahora sino que hay mucha gente como Luis Tadi cada vez que sale un actor o una actriz dice lo de le falta músculo pues ya lo ganará y si no le ponen relleno en el traje o en CGI pero que vamos que cualquiera va a lo que al gimnasio y puede ganar músculo es más yo doy fe de ello yo mismo doy fe vamos que me quito aquí la camiseta y os quedáis locos vamos yo lo veo yo veo esto un casting perfecto colega es que de hecho casi diría un casting hecho por Zack Snyder porque ojo Zack Snyder hay que hacerse lo que le cesa es el cabrón que mejor hace los casting aunque cogió a un Aquaman medio Samoano extraño y a un Flash que no se parece en nada porque no es Play Rojo pero hace los mejores casting ojo hombre él descubrió a Henry Cavill y eso hay que agradecérselo tío y Galgadot que oclamar sí sí pero bueno y Galgadot otra vez ¿no? o no Galgadot lo mismo Galgadot fue lo mismo tío no que no que no tiene musculatura no tiene musculatura Galgadot y la gente insultándola y no tenía más de curva y después que estaba medio mundo mameando por Gargadot no pero a ver es que es lo de es lo de siempre ¿no? es que no tiene musculo bueno pues déjala que ya lo echará pues mira puede no puede no puede no tener musculo fue con un preparador físico y mirad bueno Javi no sé si puedes ver aquí la pantalla los brazacos que sacó la hija de su madre o sea ¿qué carajo estoy contando? todo el mundo se puede preparar bueno aquí tiene aquí un poquito más esto estaba en 2013 delgada en 2017 pues mirad y era Galgadot que Galgadot tenía un a ver no es anorésica pero tiene ese tipo de cuerpo ectomorfo que casi lo parece ¿vale? pues mira si hasta Galgadot consiguió musculo porque lo necesitaba porque no lo va a conseguir otro tipo de chica escúchame es que hay mucha gente que si no se lo recuerda Galgadot tal y como apareció en Fanforium a Galgadot en Wonder Woman no la reconocían como la misma mujer sino se parece se parece no es la misma ¿cómo? que es la misma en serio en serio si la misma esta es la la canijita de si si la misma anda madre y digo ojo hablo de Galgadot porque Galgadot es el caso más extremo o sea porque ella tenía dos kilos de carne encima de los huesos vaya que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de Hayley es que nunca hemos colocado a una chica esta creo que es Hayley Stanfield que la chica ya está fuerte pero este es el caso yo creo que dentro del cine moderno de superhéroe el caso más extremo el de Galgadot que la tipa se puso se puso se puso y sacó unos brazos vamos mirad esto en Marculina al ser batman y que el tiempo había de una película a otra de un rodaje a otro vale no sé si está viendo si se está viendo esto Javi mira tanto el tanto lo que son los tristes y tal como los propios edorsales la tipa aquí vamos a mí no te acuerdas que se sacaron un vídeo dice que José y Brilarson Brilarson te las buscas tú por Google vale José vale porque aquí estamos hablando de de Galgadot yo lo último que quiero hacer ahora mismo es enseñar a Galgadot perdón a Brilarson en foto que me cae muy mal vamos esta tipa se lo estuvo currando durante meses y meses es que estuvo durante 5 meses dándole duro fue no Javi fue algo así y de mientras medio internet insultándola tío fue una cosa de subía los vídeos de los envidamientos a Twitter y que no la quería la gente mira de 2015 al 2018 anda que no ha cambiado físicamente yo te digo a ti que a cualquiera que veáis en lo que el vídeo este que si Galgadot te pega lo que un poñetazo te vas a acordar de ella vamos pero es que no entiendo pero aparte un superhéroe no necesita músculo ¿cómo? a ver hay otros métodos según el personaje no los necesita pero incluso necesitándolo hay entrenadores hay trajes con relleno y fija y hay eso de ya de pensar mal de una chica porque no tenga músculo me parece muy feo a mí ya cada uno que critique a quien le dé la gana pero no lo hagáis en mis redes sociales porque os bloqueo porque la veo una estupidez vamos una cosa es que tú vayas a hacer de Sheikul se entiende que Sheikul convertía en Sheikul pues claro que va a necesitar todo lo muscular pero hacer que manejar un arco y en los tiempos que corren es un arco olímpico ¿sabes? ¿para qué necesita tener unos brazos? yo no sé no lo sé pero básicamente eso tiene mil reyes Hawkeye está fuerte pero ¿a que no tiene la espalda de Thor? no no es necesario que no a ver es que eso bueno aquí estaba en fan de Furio no a ver el punto es a ver es que está ahí es que el tema de los superhéroes según el que sea es como mira si a mí me viene Chris Hewitt ¿para qué ganó músculo? porque lo necesitaba pero así con todo lo tienen el traje puesto encima el propio Zachary Levi pues lo mismo es que el traje tiene relleno es que todos los trajes de superhéroes modernos llevan relleno todos todos tienen textura no eran como antes que eran de el ikra por encima todos tienen textura y esa textura le aumenta aún más el cuerpo pero que vamos que no es necesario si hay ahora alguna escena que los tipos peleen si los trajes pues mira si quieres estar mejor y que más preparado pues vale pero no es necesario ¿o qué entrenamiento hizo Erra Erra Mille para que pase el flash si llevaba ese traje con un montón de placas encima es que no entiendo tío pero encima lo digo porque yo vamos yo viví muy intensamente toda la época de los insultos a a esta señora a Galgado que fue una vergüenza lo que internet y la mayoría que la insultaban eran chicas eran eran mujeres nunca lo entendí las mujeres en las que son redes sociales son muchas veces las que más atacan a otras mujeres tío bueno ay como era eso como era eso lo de ah ya me acuerdo muy atacadas tanto equipo tanto gente por por el rollo feminista extremo bueno feminista no eh hembrita ¿no? extremo como por el rollo machista extremo ¿eh? uno decía ¿no? que por curvas por derechos en las otras no que es que no se no se debería de ver afectada así eso era lo que te iba a decir tío porque la antigua Grecia no se afectaba la la sila digo pero los gladiadores todos los guerreros de la antigüedad se afectaban para no con infecciones aunque no supiesen que eso era una infección que se llamase así que cogían bacterias ellos se afectaban porque sabían que las heridas se cogían infecciones y se morían y se quitan y se quitaban los pelos por lo mismo era esto todo el pelo del cuerpo se dañaban aceites y se lo quitaban digo pero esto era típico de todos los chicos de guerrero del mundo todos los soldados eso no era natural en aquel tiempo infórmense por favor pero esto era esto era esto era lo con la vergüenza tío como lo atacaron por o sea las feministas ¿no? las feministas de twitter que hicieron campaña contra wonder woman porque se afeitó las asilas totalmente lógico sabéis o sea twitter es una cloaca ¿vale? pero es que era brutal o sea es como chica supuestamente eres una mujer no porque se afeita las asilas por los hombres por no sé qué ¿y qué? ¿le has preguntado si es por el papel si es porque ella quiere o no? no hay que atacar o sea si una mujer se afeita ya ves tú el gesto de afeitarse las asilas y eso es lo gracioso ¿por qué a todas las mujeres le atraen las mujeres con pelo o cómo va a hecho? porque ¿quién es alguien para decir si otra mujer le atrae otra mujer como sin pelo? yo yo ese tema que fue muy estúpido tío yo ya estoy y no entiendo cómo nadie puede criticar a Galgadon pero bueno sí pero que lo que yo digo después si le dicen a ella a la que critica cómo tiene que vestir o cómo tiene que hacer oh que me estás comprimiendo a ti te estás comprimiendo pero tú no oprimes a los demás ¿no? ¿verdad? porque por Dios ¿le ha dado a ser lo que le traga? cada uno su cuerpo su ropa su vestimenta su forma de ser nadie tiene que se le dar a ti autofrimir ¿coño? perdón me salte madre mía no, no si lo sé no pero es que me estoy acordando de esa época y me estoy cabreando mucho tío por todo lo que pasó porque esa época fue una época chunga ¿eh? estado en internet era madre mía era una guerra constante colega pero bueno yo para mí esta mujer es una diosa y puede estar como le de la gana tío de todas formas a los que pensáis que un actor o actriz no puede hacer un papel porque le falta músculo a ver si aprendéis que se puede ganar músculo ¿vale? o sea o sea es como algo mega básico ¿vale? pues bueno hay todo en la industria que vive de ello no pero es que eso suele pasar no es que esto no es que no puede porque le falta pues bueno pues si tú crees que le falta llama a los productores y dice mira señores le falta y ellos te dirán ¿y tú quién coño eres? a lo mejor te hacen caso ¿no? pero es que me parece flipante tío en fin pues señores yo voy a cortar por aquí ahora ¿vale? ya vamos ya hora y media de directo ¿vale? tenéis ahí ¿epa? ¿qué pasa? ah vale tenéis ahí en lo que es el canal de el canal de Twitch que luego haré un directo solo en Twitch ¿vale? para estar ahí con la gente lo que hablando y eso así es que si queréis ya sabéis tenéis ahí el link Twitch Ficomens y Cine también tenéis el tema de de lo que es la ropa geek y eso que mola un montón que a ver si así yopi Chris muchas gracias por el apoyo tío muchas gracias por la suscripción tenéis también la ropa esta de lo que es Joker y de muchas muchas más cosas también en el enlace ¿vale? y nada gente hasta dentro de un rato nos vemos en Twitch muchas gracias por venir muchas gracias por los likes por el apoyo por las donaciones espero haberos entretenido y a la par de informaros y por favor ni siquiera creedme a mí buscad la información por ahí ¿vale? pero hay hay informaciones que huelen demasiado como para no hacerles caso o sea como para hacerles caso perdonad bueno gente hasta hasta dentro hasta dentro de un rato y nos vemos en la plataforma Thanos adiós hasta hasta ahora bueno que aburrido chau 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 Andes chau y chau chau ¡Gracias!